¡Hola, amigotch! ¡Hola, amigotch! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con Babanup. Hoy estamos aquí, amigotch, jugando un nuevo juego en Robloch. Dice, este lugar está lleno de misterios y secretos esperando ser descubiertos. ¡Hay que descubrir! ¡Vamos a robar! ¡Somos ladrones porque mira lo que tengo! ¡Oh! Tenemos como para pegar, ¿eh? Para defendernos. Somos defensores. Tu barra de medio en la parte inferior izquierda representa lo asustado que estás. Mira, sí es cierto. Acá atrás estamos como asustados. Ah, mira, podemos hacer cosas. ¡Oh! Estoy flexionando mis fuertes. A ver, ahí estoy bailando, mira. ¿Cómo bailas? Ok, vamos a estar aquí. A ver, deja... ¿Cómo me quito esto? Ya me quiero mover. Ahí está. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No tengas miedo, Meche. Oye, vamos a buscar algún lugar. Mira, ven. Vamos acá a ver si encontramos algo. ¿Entramos a esta galcholinería? Aquí está el feliz Sam. Yo digo que sí. Dice Sam necesita una poción de mug a cambio de un tarje. ¡Ah! A ver, ¿aquí qué es? Esta es la tienda de ropa. Aquí hay comida. Ok, creo que tenemos que hablar con la gente, Meche. Ok, vamos, vamos. Seguramente nos van a contratar para que los defiendamos. Yo creo que sí. A ver, ¿este qué dice? Ah, no, este no. Estas son perchones. Ok, estas son perchones. ¡Ay, no puedo echarlo! ¿Qué pasó? No sé, ¿dónde estamos? ¡Oh! Tengo miedo. Te metiste a un lugar, ¿no? Dice vamos a comer pronto. ¡Oh! ¡Vamos a la comidita! ¡Mira, tiene un chef! ¡Oh, sí es cierto! ¡Hola, señor chef! Vamos a comer. A ver, ¿qué nos van a dar de comer? El chef se encargará de alimentarte, aunque es un poco nocturno. ¡Oh, a ver, sí es cierto! Pero, oye, el chef se ve triste. Este chef está triste, Meche. ¡Oh, sí! Creo que no puede dormir. Ajá. A ver, vamos a escuchar la transmisión de radio. Pon la transmisión. A ver, ¿qué dice? Dice que es un... que fueron de emergencias. ¡Oh! No puede echar que hay un caso de emergencia, Meche. No te preocupes, judo, que pase algo. ¡No, nos van a atacar! Oh, voy a ir a ver mejor la televisión. ¡Oh, mira, mira, mira! ¿Qué, dónde estás? Aquí, aquí. Mira, dale click a los cables. Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse. Y no olviden dejar su baba like, amigos. A ver. ¡Ay, ay, ay! Ahí le estoy dando. No puedo. No funciona. No, pero aquí, mira, el rojito. Y le di, no funciona. Vamos arriba a dormir. Hay que subir a los dormitorios. A ver. Dice que tenemos que subir. Aquí está. Y vamos a dormir. Sala verde. ¿En dónde dormimos? ¿En la verde? ¿En la verde, no? En la verde. En la verdecita, sí. A ver. Hay que dormir, Meche. Yo voy a dormir aquí. A ver. ¡Ay! ¿Qué pachón? No lo sé. Dice... ¡Ew! ¿Qué está chiflando? Algo está sonando. Es la radio. Es la radio. ¿Por acá? A ver. ¿Dónde está la radio? ¡Ay! Me duele mi pancha. Ah, ah. ¿Qué está pachando, Meche? No lo sé. No lo sé. Está muy loco esto. Tengo, tengo hambre. Vamos al comedor. Vamos al comedor. Ok. Pero ¿por dónde bajamos? Todo está horrible. A ver. Vamos a bajar. Aquí está. Estoy bajando. Voy a apagar la radio y a comer. No puedo echar. Oye. Pero todo está como de algo verde. ¿Qué está pachando? Aquí está la radio. Yo la voy a apagar. Señor, apaga la radio. ¿Por qué estás ahí, señor cocinero? No puedo echar. Dice, tenemos un día ocupado por delante. Ok. Vamos a dormir. Ay, qué raro, Meche. Está muy raro esto. Me voy a ir a dormir. Tengo la impresión de que algo raro va a pasar. A ver. Dice, no tienes una cama. ¿Por qué no tengo una cama yo? Aquí, aquí hay que dormir. A ver. Ah, ya amaneció. Ok. Listo, listo. Ha amanecido, Meche. ¡Uh, uh, uh! Necesitamos limpiar el desastre de anoche. Vamos a limpiarlo, Meche. A ver. Oh, mira todo esto. Necesitamos limpiar todo esto. A ver. Vamos a buscar en el armario, Meche. ¿Ok? Ok, ok. Solo que estoy medio raro. ¿Cómo que está raro? ¿Cómo que está raro? Creo que alguien me ha conjurado, Meche. Es que tenemos hambre. Creo que la comida nos cayó mal. Aquí tengo la llave. ¡Listo, Meche! Ahora vamos a limpiar todo este desastre que pasó en la noche. ¿Quién lo hizo? Seguramente fue un slime. Un slime no puede echar. Hay que limpiarte. Ten mucho cuidado de no tocarlo porque esto te hace daño. Ah. ¿Lo toqué? Oh, sí, 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 daño. No puede echar. Ah, tengo mucho cuidado, Meche. No me quiero hacer daño. Ahí está. Hay que acercarse. Muy, muy poquito. Listo, listo, listo. Así que así no tocarlo, Meche. No, lo toqué. Lo toqué yo también, no puede echar. Está muy peligroso esta cosa. Sí. Es que es una suciedad muy fea. Bueno, no te tienes que acercar tanto. Creo que desde ahí lo podemos limpiar. Si no se limpia, te acercas muy poquito. No puede echar, este no le puedo dar. A ver ahí. Le debe quedar como que en la gotita. Uh, mira que hay un signo de interrogación. ¿Qué será? Oye, pero de esta puerta es de donde sale esto, ¿no? ¿Verdad? A ver, hay que limpiarla. A ver. No, no, pues, no. No la dajes. Vamos a limpiar abajo porque acuérdate que la noche también abajo estaba sucio. Oh, aquí hay dinero. ¡Oh, mi millete! A ver. Ahí, ahí limpie. Lo puse a limpiar. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Hay que tener mucho cuidado. Está todo sucio. Está todo sucio. No puede echar. A ver, ahí está. Ok, ahí le voy a dar otra vez. Limpiando, limpiando. Hay que limpiar con mucho cuidado, Michi. Sí, ya lo entendimos. Ya no me hice daño. No, ni yo también. Ok, está limpio el hotel. Ahora se ve increíble, Michi. Sí, lo logramos. Lo hemos logrado. Estamos agradecidos. Dice Bebe Noob y Michi hizo el mayor trabajo. Son nuestros héroes. Somos poderosos, Michi. Que nos den de comer. ¿Se durmió? Oh, está dormidita. No, poche. Danos comida para regenerar. Uy, ya se hizo de noche. Oh, ahora. ¿Por qué se hizo de noche? A ver, ¿qué nos dicen? Ya por la noche esto ha sido mucho de unas vacaciones. Ok, vámonos a descansar entonces, Michi. Ya liberamos. A dormir. Unas buenas vacaciones. A ver. Ok. ¿Hora nos cambiamos de habitación? ¿Hora en cuál nos vamos? En la azulita, ¿no? Para que seamos diferentes. Sí. Oye, pero acuérdate que de noche comemos. Tenemos que ir a comer. ¿Es verdad? ¿Ya? Solo nos gastamos nuestras energías. Sí, porque el cocinero solo cochina de noche. Es muy extraño. En este hotel te dan de comer de noche. A ver. El cocinero. A ver. Oh, ¿ves? Y prendió rojo acá. Ay, 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 ay. ¿Qué está pechando? Está saliendo algo de la nevera. Cuidado. Sí, no puede echar. Oh. ¿Qué salsa, Michi? Ah. Una calaca. No puede echar. Es una chachalaca. A ver. Yo no la toco. Los muertos vivientes. Ah, agarra tu comida, bebé. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde? Aquí, aquí. Aquí, donde está la hamburguesita. Ahí dale click y te la da. Ah, ok, ok, ok. Ya tengo mi comida. No, no, no la tengo. No necesito comer. Yo también. Voy a dormir. Mantén tu nido. Vámonos. Te estás haciendo daño, Michi. No, no, no. Se me anda subiendo. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos. Yo no pude conseguir mi comida, pero hay que irnos a dormir. Capaz es una pesadilla. A ver, me voy a dormir aquí. Ok. Listo. Ya estoy para dormir. Ah, dormir. Yo digo que eso fue algo de nuestra mente. No había ninguna calaquita por ahí. No. Oye, no nos dormimos. Ah, sí. Ahí estamos durmiendo. Me siento que me desmayé. Entramos a un sueño, creo. No puede ser. Estamos en un sueño así porque, mira, arriba está como también la ciudad. Oh, qué loco. Sí, es cierto. Dice, bienvenido a mi nido medio. He estado esperando para conocerlo. Creo que nos está hablando un mal oso. Soy el esqueleto Steve. Rey de los no muertos. Es una pesadilla. No quiero estar aquí, bebé Nú. Vámonos, por favor, pellizcame. Sigue viniendo aquí. El hotel es mío. ¿Cómo? Ok, saca tu arma, Michi. Hay que defendernos. Dice, algún día gobernaré este mundo. Marca mis palancas. Basta de hablar. Los gallineros. Derrota a los esqueletos. ¡Oh, ahí viene uno! Por este lado también vienen. Hay que mantenernos unidos, Michi. Ten cuidado. Deja mi amigo, Michi. Cuidado, cuidado. Da vueltas en círculos. Y si ves que te golpean, te hace es bonita, bebé Nú. No fue, Cher. Son muy poderosos. Ok, pégales, pégales. No, no, no. Son muy, muy fuertes, ¿eh? Creo que necesitamos más amigos. No, no vamos a conseguirlo. Ah, no les podemos derrotar. Ahí derrotamos uno, Michi. ¿Cuánta vida tienes? ¡No, no! Me sacaron. Casi voy a morir. No, no, no. No, Michi, yo te ayudaré. Dejen a mi amigo, Michi. No lo maten. Oh, tengo poca vida. De repente me quitaron todo. Cuidado, cuidado. No, no. No, no, no. No quiero morir yo tampoco. Oh, me están dando mucho, Michi. Casi lo mato, pero estoy a punto de morir. Hay que movernos. Vamos, vamos. Hay que movernos. Sí, corre, 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 como loco. Tengo nada, estoy a nada de vida. Estoy en rojo. Queda uno nada más. Pa, 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 pa. Uy. Mi vida está... Mira, estoy todo asustado. Mi vida está todo. Yo también, yo también. Vamos a morir. No puedo echar. Ahora sí quiero hacerlo así, Bebelu. Ay, no, Timito, no. Debemos que poner... Este. No puedo echar. Tenemos miedo, Michi. Nos debe que dejar sus likes para que sobrevivamos y no vamos a morir. Ayúdenos dejando su like, amigo. No puedo echar. Vean cuánta vida tengo. Esta de aquí, esto, esta es mi vida. Si llega todo a rojo, me voy a morir. No puedo echar. Ok, a ver, tenemos un largo día por delante. Ok, vamos a ver si hay comida. Espera, hay algo extraño en la puerta del hotel. Creo que es un interruptor. A ver, vamos a la puerta del hotel. Oh, voy a agarrar dinerito que acá hay dinero. Tal vez nos podemos comprar con el dinerito comida. Oh, sí. Aquí está la palanca. La voy a abrir. Ahí está. Se abrió, se abrió. Dejaste entrar a las chachalacas. No puedo echar, abrí algo. El cementerio acaba de verse. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo que el cementerio? A ver, voy a abrir. Aquí había una chachalaca. Oye, necesitamos comer. ¿Cómo lo vamos a lograr, Michi? Vamos a morir. Sí, vamos a morir. No, no, no. No quiero morir en esta historia de Haunted. No puedo echar. Es una historia de terror. Oh, mira, mira, mira. Podemos, creo que, desenterrar las cosas. Mira, la estufa fue hecha para el alcalde Brom. El Salvador dice, ingredientes, chocolate, pollo, hamburguesas. Se quieren llevar tu pollito. Mira, mira. Sí, mira lo que aquí hay. A ver. ¿Y se la limpio? Ajá. Dice, el desterro al esqueleto Steve al inframundo nunca fue visto de nuevo. Ok. ¿Hay que buscar al esqueleto Steve en las tumbas? Creo que sí. Ay, no sé qué miedo. Explora el cementerio. O sea, sí, sí, debemos que buscar algo. Aquí veo las armas. Aquí hay armas. Ok. ¿En serio? Sí. A ver, voy a buscar. Yo creo que es la tumba que vimos ahí, la que tenemos que explorar, Michi. Oh, oh, oh. Dice, ya te... Están cayendo rayos. No, están saliendo esqueletos. No. No, me metió. Ya, ya fuimos. Vamos a morir, Michi. Hay que separarnos. Hay que separarnos. No, no, hay que pelear, no hay que pelear. Hay que huir. No, no, ya me van a meter. Uy, ya me metió. No, no, huye, huye. Ay, me dio, me dio, me pegó. Protege la tata. Protege la tata. No, me están pegando. Es verdad, la van a romper. Deja ahí, deja ahí, maloso. No. No. No, me morí. Ya te vienes. Hemos muerto. Bueno, amigos, hemos muerto. Si les gustó este video y quieren que acabemos la historia, necesitamos a más gente. Necesitamos a los bebechetos. Así que dejen su like para que vengan a ayudarnos, ¿verdad, Michi? Sí, si le pones en espectador, eres un fantasma, bebeño. A ver. Oh, es verdad. Sí que soy un fantasma. No, pues ya. Ok, nos vemos en un nuevo video. Adiós, Michi. Adiós. Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más bonito, porque ya me suscribí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.